Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Hoy les voy a compartir el caso de Jensen Medina Cardona, quien fue acusado de asesinar a Arelis Mercado por un celular. Este crimen o este caso estremeció al pueblo puertorriqueño y desde que se supo la noticia reclamaron justicia. Muchas gracias a todas las personas que me recomendaron este caso, especialmente mi amiguita Wanda de Puerto Rico, que fue la primera que me lo recomendó hace meses, pero aún no tocaba compartirlo. Y justo ahora que finalizó el juicio, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que recibí, que lo compartiera, que lo compartiera. Así que bueno, señores, aquí estamos. Y ya dicho todo eso, con cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Antes de comenzar, quiero aclarar que este caso tiene muchísima información. El juicio duró aproximadamente dos años. Por lo tanto, no puedo compartir absolutamente todo en 30 minutos o en 40 minutos. No sé el tiempo que me va a tomar compartir la información que yo considero que es importante. Quiero aclarar eso porque yo sé que a veces en los comentarios me dicen, pero se te olvidó esto, no dijiste lo otro. Señores, no puedo compartir absolutamente todo lo que ocurre en un caso, porque si no estaríamos aquí por horas. Antes de pasar los hechos, vamos a conocer un poco de la víctima. Arelis Mercado Ríos nació el 18 de noviembre de 1984. Para el momento de los hechos, tenía 34 años. Arelis era una joven profesional originaria de Caguas, Puerto Rico. Era una excelente hija, le encantaba viajar. Era una mujer muy aventurera. Sus familiares y amigos la describen como una mujer y cito, dejaba huellas en todos los que conocía. El 18 de agosto del 2019, Arelis estaba de paseo en un bote y pasando un día divertido con su novio Joseph y sus dos amigos Joanne y Luis. Ellos estuvieron en las islas Icacos y Palomino. Llegaron al muelle de Villa Marina en Fajardo al anochecer. Arelis, Joseph y Luis se bajan del bote. Los muchachos están asegurándolo, amarrándolo. Arelis encuentra un celular que lo habían dejado en el piso y le dice a Joseph, ah mira, parece que a alguien se le quedó un celular. Y se lo entrega a él. Él le dice, vamos a guardarlo. El dueño debe estar por ahí. Posiblemente regrese a buscarlo. Y si no, lo entregamos a la caseta del guardia de seguridad. Joseph tomó el celular y lo puso en el asiento del bote. Ellos continúan asegurando la embarcación, enrollando la manguera. Me imagino que estaban sacando las cosas que se habían llevado para su pasadilla en la playa. Alrededor de las nueve y media de la noche llega un hombre en pantalones cortos y sin camisa, gritando y bien alterado preguntando por su celular. Al poco tiempo, a unos dos o tres minutos, llega una mujer que andaba con este hombre. Luis de inmediato nota que él tenía una pistola en la cintura dentro del pantalón y se queda paralizado cuando vio el arma. El hombre le dice que él llegó en su bote y se había estacionado en ese mismo lugar, en ese muelle, y que se le quedó su celular. Le pregunta, ¿cuándo ustedes llegaron? Ellos le dicen que acaban de llegar. Joan, quien había estado dentro de la embarcación cuando sus amigos encontraron el celular, ella no sabía absolutamente nada, pero sale y le dice, pero nosotros no tenemos su celular, aquí no hay nada. Él sigue alterado preguntando por su celular. Aurelis le pregunta, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan alterado? Josef le dice, aquí está tu teléfono y se lo da. Él procede discutiendo, alterado, y le dice a Aurelis, tú no sabes con quién te estás metiendo, tú no sabes quién soy yo. Ella le responde, a mí no me importa quién tú eres. Él avanza rápidamente hacia Aurelis y se le pega nariz con nariz. Ella lo empuja, él la empuja, ahí hubo un forcejeo. Joan trata de interceder, de separarlos. El hombre entonces saca el arma que tenía en la cintura, la soba o la chambonea, como dice en Puerto Rico, y le dispara a Aurelis impactándola en el cuello, matándola en el acto. Luego el hombre y su acompañante se van rápidamente. La discusión y el asesinato quedó grabado en las cámaras de seguridad. Luego le voy a mostrar el video. Al poco tiempo, las redes inundaron con información del presunto asesino y fue identificado como Jensen Medina Cardona. Vamos a conocer un poco de él. Jensen es un joven de 33 años, también de Caguas, Puerto Rico. Es el menor de cinco hermanos. Tiene tres hijos de 14, 11 y 8 años. Trabajaba en el negocio familiar llamado Mundo Llaves, una cerrajería donde hacen copias de llaves y demás. Después del asesinato, han salido un sinnúmero de versiones en relación a él. Ese 18 de agosto, cuando ocurrieron los hechos, Jensen y su pareja sentimental deciden pasar un día de playa en la isla Palomino. Cuando regresan a la marina, deja su celular en el muelle. Ya luego que Jensen fue identificado, la policía va a buscarlo, pero no lo encontraron. Tres días después del crimen, Jensen llega al tribunal de Fajardo con sus abogados y está arrestado por el asesinato de Arelis. Él contrató uno de los mejores abogados de Puerto Rico, Jorge Gordo. Se le fijó una fianza de 300 mil dólares, de la cual él pagó un 10% y quedó en libertad bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar con grillete. Pero luego la fiscalía pidió revisión de la fianza para que la incrementaran. Jensen fue ingresado a la cárcel tras no poder pagar la nueva fianza de un millón 150 mil dólares que le impuso la jueza Vanessa Sánchez. Sus abogados sometieron una moción solicitando que la fianza fuera rebajada a 150 mil, pero la petición fue negada. El 27 de agosto, familiares y amigos le dan el último adiós a Arelis. Muchos en Puerto Rico reclamaron justicia ante el vil asesinato. Se inicia la vista preliminar ante la jueza María Rivera Corujo. La fiscalía sometió como evidencia los videos que muestran el momento en que Arelis fue asesinada por Jensen, entre otras pruebas. Vamos a ver ahora un poco de ese video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego de escuchar el testimonio de los testigos y evaluar todas las evidencias, la jueza determina causa para juicio en todos los cargos contra Jensen. Los cargos son asesinato en primer grado y dos violaciones a la ley de arma. Él no tenía un permiso o licencia para portar arma. Sin embargo, tenía dos. El imputado se declara no culpable de todos los cargos. La defensa intentó establecer ante el tribunal que su cliente no estuvo en el momento que ocurrió el asesinato. El 24 de octubre, el juicio se aplazó y esta fue la primera vez que se aplazó. Ya luego de aquí se siguió aplazando y aplazando, pero bueno, no lo voy a compartir todas las veces, pero sí algunas de ellas. Bueno, el juicio se aplaza para que cada una de las partes evalúe la prueba que tendrán disponible para presentarla durante el juicio. El 7 de noviembre se aplaza de nuevo hasta el 15 de noviembre, luego de que la defensa argumentara que no tuvo tiempo suficiente para orientar a su cliente sobre las consecuencias de que el juicio sea por un tribunal o por jurado. El Ministerio Público también presentó una moción para descalificar a los abogados defensores por alegadas violaciones a cuatro canones éticos. La jueza Gema González aplaza el juicio hasta febrero del 2020 como resultado de las mociones presentadas por el Ministerio Público y la defensa. El Tribunal de Apelaciones revoca la fianza millonaria de Jensen y el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo declaró no alugar a la solicitud de descalificación de la representación legal de Jensen. Es decir, que podía mantener sus tres abogados. Jensen renuncia a tener un juicio por jurado, pero en agosto cambia de parecer, sin embargo, esa petición es negada. Tras un sinnúmero de atrasos, interrupciones, la pandemia y otros procesos legales, por fin comienza el juicio. Joseph, Luis y Joan, la mejor amiga de Arelis, fueron los principales testigos oculares e identificaron a Jensen como el asesino. Joseph dio su versión de lo que ocurrió esta noche y su testimonio fue muy emotivo. El abogado defensor trató de encontrar contradicciones en las declaraciones de los testigos. El juicio se atrasa nuevamente debido a problemas con la evidencia de la compra de una camioneta de Jensen. Bueno, la camioneta que le estaba manejando la noche del asesinato, una Dutch Ram negra. El patólogo certificó que Arelis había muerto por una herida de bala al área del cuello. Jensen le había disparado a solo un pie de distancia, es decir, que estaba súper cerca de ella. El patólogo calificó la muerte como un homicidio. El Ministerio Público descubre que Jensen no tenía una licencia de conducir vigente desde el 2014. La jueza Carolyn Díaz Colón encontró causa para juicio por falsificación de una licencia de conducir y multas por infracciones de tránsito que no había pagado. El juez José Marrero Pérez determinó que Jensen permanecerá en libertad pese a ser acusado de mentirle al Estado al usar una licencia falsa. Señores, todo ese descubrimiento está ocurriendo durante el juicio. A Jensen lo metían a la cárcel, pagaba la fianza, salía y así se mantuvo durante dos años. Toda historia siempre tiene dos versiones. Les voy a compartir ahora el argumento final del Ministerio Público y las declaraciones de otros testigos. Y luego entonces la defensa. El perito confirmó que el casquillo de bala que la policía había encontrado en la escena del crimen es compatible con el arma de Jensen. Cuando analizó el arma, concluyó que había sido alterada o traqueteada, como dicen en Puerto Rico, y la lijaron hasta desgastarle el firing pin y eso no es algo que se desgasta en poco tiempo. Según el Ministerio Público, Jensen no tan solo fue identificado por los amigos de Arelis, sino por el Guardia de Seguridad de la Marina. Eric Mata, el guardia que trabajó la noche del 18 de agosto del 2019, aseguró durante su testimonio que vio a Jensen entrar al complejo minutos antes del asesinato. Relató que vio a un hombre de tez blanca y un pantalón de playa sin camisa bajarse de una camioneta ram negra. Él se identificó como Jensen y el guardia de seguridad anotó su nombre en el registro. Cuando Jensen se da cuenta que no tiene su celular, se estaciona muy cerca de la entrada, cerca de la caseta donde está el guardia de seguridad, se desmonta de la camioneta y comienza a buscar su celular. Justo ahí había una cámara grabando absolutamente todo. Una joven llamada María Elena, que iba saliendo de la marina en ese mismo momento, ve a Jensen colocando su arma dentro de su cintura. Mientras iba saliendo, ella de inmediato llama a su hijo, quien también se encontraba en la marina. Lo llama y le dice, mira, vi a un tipo con un arma en un pickup negra, ten mucho cuidado. Al no encontrar el celular dentro de la camioneta, él la deja estacionada ahí cerca de la caseta del guardia de seguridad y se va corriendo hasta el muelle a buscarlo. Los testigos dijeron que llegó muy agresivo y altanero, preguntándole si habían encontrado un celular. Ellos le dijeron que se calmara y mira, aquí está tu celular. Ellos también declararon que la pareja sentimental de Jensen, que se encontraba esa noche ahí con él, lo estaba agitando diciendo, ah, se quieren robar tu celular. Y también en un momento los llamó puercos, Arelis y a sus amigos, por supuestamente querer robarles el celular. Luego comienza el altercado entre él y Arelis y es cuando él le dice, tú no sabes con quién te está metiendo, quién soy yo, tú estás muy machita. Y luego él procede a dispararle en el cuello, como le dije anteriormente. Llamaron al 911, agentes de servicios técnicos llegaron a la marina, miraron las grabaciones, recopilaron evidencia, el casquillo de bala y la información de Jensen, incluyendo la descripción de su camioneta y la tablilla tomadas por el guardia de seguridad. El fiscal recalcó que Jensen, en vez de quedarse allí, se fue y se escondió por tres días. Al día siguiente ya lo estaban buscando, fueron a caguas, recolectaron información, pero no dieron con su paradero. El 20 de agosto se le informa a la policía que Jensen tenía representación legal y que no se iba a someter a una rueda de identificación. Por suerte, en el lugar había cámaras de vigilancia y el área estaba iluminada por farores de luz y ese día o esa noche había luna llena, aunque la defensa alega que estaba muy oscuro. Ahora les voy a compartir un resumen de lo que alega la defensa. Jensen está siendo representado por tres abogados, pero la defensa está encabezada por el abogado Jorge Gordo. Gordo desmiente que su cliente llegó alterado, violento y preguntó por qué no le entregaron el celular inmediatamente. Dijo que transcurrió tres minutos para que Joseph le entregara el celular. La defensa argumentó que nadie le dijo entregale el celular. Arelis y Luis se quedaron callados. Dijo que el primer empujón lo dio Arelis y otro empujón y otro empujón y otro empujón. Después de los empujones es cuando él dispara accidentalmente. También alegó que Arelis y sus amigos estaban intoxicados. Habían tomado alcohol y cerveza toda la tarde, bueno, excepto Joseph que era quien estaba manejando la embarcación. Pero él alega que esa reacción de ella era porque estaba intoxicada. Durante el contrainterrogatorio, Jorge Gordo intentó poner en duda la integridad de la prueba visual, es decir, del video, y la credibilidad de los testigos, haciendo énfasis en la incongruencia de sus testimonios. La defensa trató de establecer la teoría de un posible asesinato accidental. Ellos alegan que el Ministerio Público ocultó y manipuló evidencias. Durante el juicio, muchos se preguntaban por qué la joven que acompañaba a Jensen esa noche no fue citada a declarar si ella estuvo presente. Y es porque tengo entendido que el acusado, es decir, Jensen, se casó legalmente con la joven posterior al asesinato. Por lo tanto, le concede un privilegio conyugal de no testificar en su contra. Ese privilegio no se le concede a un novio o novia. Jensen y ella tienen un hijo en común, pero nunca se había casado con ella. Pero al salir en libertad en diciembre, se casó. ¿Fue una estrategia? Estrategia o no, la relación es real. Y se dice que su suegro ha colaborado económicamente con la defensa de él. Personas de diversas partes de la isla estuvieron presentes en el tribunal de Fajardo para el último día del juicio. Luego de dos años de procedimientos, Jensen Medina Cardona fue encontrado culpable por la jueza Gema González. Sí, luego que este tribunal, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de revisar toda la prueba presentada por ambas partes, la prueba tanto documental, testificar, ¿verdad?, como todo lo que, ¿verdad?, en cuestión de los videos, todo lo que tuvimos presente. Esto no era de tribunal. En el caso NSCR 2019-00469, por infracción al artículo 93A del Código Penal, encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 504 de la ley de armas, este tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. En cuanto al caso NSCR 2019-00471, por infracción al artículo 5.15 de la ley de armas, este honorable tribunal encuentra a don Jensen Medina Cardona culpable. Alguacil, hágase cargo. La jueza citó a las partes para el 11 de enero del 2022 para leer la sentencia. Jensen también enfrentará un juicio por cargos de falsificación de documentos oficiales al poseer una licencia de conducir falsificada. La madre de Arelis, la señora Nitza Ríos, se ha mantenido fuerte durante todo este proceso. Su fe y su fortaleza es de admirar. Mientras estaba haciendo mi investigación, mirando todo el juicio, en un canal de noticias vi un comentario que dejó el licenciado Jorge Gordon justo después del juicio y lo voy a leer. Dijo y cito, buscaremos un nuevo juicio. Este juicio y la jueza estuvo totalmente contaminado por la prensa. La verdad que fue un proceso judicial sumamente largo, pero al final se le hizo justicia a Arelis. Este caso es tan triste, tan lamentable. Qué pena que un día de diversión terminara de esta forma. Una muerte por un celular que no fue entregado a tiempo injustificable. Yo pienso que independientemente si ella fue la que dio el primer empujón, el segundo empujón, o estaba tomada, o se tardaron tres minutos para entregar el celular, nada de eso justifica su muerte. No había motivos para que las cosas escalaran hasta ese punto. Ahora la gente todo lo quiere resolver con violencia. Y si tienen un arma, peor. Bueno, mi gente, y ese es el triste caso de Arelis Mercado y Jensen Medina. Vuelvo y repito, ese es solo un resumen. No puedo compartir detalle por detalle de los últimos dos años. Si tienes alguna otra información que quieres compartir con nosotros, déjalo aquí abajito por medio de un comentario. Les pido, por favor, que sean respetuosos a la hora de comentar. Tú no sabes quién puede leer ese comentario. Me refiero más bien a los familiares de la víctima y también posiblemente a los familiares del acusado. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por verme. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificación. Nos vemos el próximo domingo. Bye, bye. Bye.